Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, siendo las trece horas con cincuenta y siete minutos del día veinticinco de abril del año dos mil veintitrés. Se ha de inicio la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias, Esquibias. Presente, María Dolores Aceves González. Presente. Regoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Julián Arlet Maríada Alvarado. Alvarado. Presente. Informar que se tiene un oficio por parte de la ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, donde solicita se le justifique sin asistencia a esta sesión por motivos personales. También le menciono, presidente, que la regidora Susana Jaime Mercado acaba de avisar que en un momento más se incorpora a esta sesión. Por lo que le informo que se encuentran 14 de los 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos con ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero y único, se autoricen en lo general, así como en lo particular, los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 808 millones 698 mil 121 pesos con 60 centavos moneda nacional, a 784 millones 257 mil 169 pesos con 56 centavos moneda nacional. Lo anterior, conforme a los documentos que se apuntan al presente dictamen. Y punto número cuatro, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está conciencia en el orden del día? Sin ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, licenciado Ramón. ¿Su voto es a favor? Sí, se apruebe por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al número tres, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el tres. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, único, se autorice en lo general, así como en lo particular, los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós, de ochocientos ocho millones seiscientos noventa y ocho mil ciento veintiún pesos con sesenta centavos moneda nacional, a setecientos ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve pesos con cincuenta y seis centavos moneda nacional, lo anterior conforme a los documentos que se adjuntan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Me gustaría pedirle al tesorero, si pasa, Tacho, de este lado hay un lugar con micrófonos, si gustas pasar acá, por favor, para que le podamos hacer el uso de la voz, para que pueda hacernos la exposición del punto que refiere al cierre del presupuesto del año dos mil veintidós. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Bienvenido. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que estamos solicitando dentro del oficio, o más bien para lo que fue el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, es una petición para la aprobación del cierre del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal de dos mil veintidós, que de ochocientos millones, seiscientos noventa y ochocientos noventa y ochocientos noventa y ochocientos noventa y ochocientos noventa y uno punto sesenta, quedarían setecientos ochenta y cuatro millones, doscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve punto cincuenta y seis. El primer concepto que es el rubro de ingresos se había presupuestado para el inicio del año dos mil veintidós, la cantidad de sesenta millones ciento cuarenta y cinco mil cuatro cincuenta y siete punto catorce, que derivado de los ajustes que estamos solicitando, eh, quedaría en setecientos ochenta y cuatro millones, doscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve punto cincuenta y seis. Eso en cuanto al presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos quedaría también en la misma cantidad para guardar el equilibrio presupuestal, quedaría en setecientos ochenta y cuatro millones, doscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve punto cincuenta y seis, de los cuales fueron devengados al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós, la cantidad de setecientos cincuenta y cinco millones, sesenta y dos mil quinientos ochenta y seis punto sesenta, de los cuales fueron ejercidos la cantidad de setecientos diecisiete millones, doscientos cinco mil quinto tres punto treinta y ocho, quedando una diferencia de sesenta y siete millones, cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y seis puntos, punto dieciocho, de los cuales treinta y siete millones, ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y tres punto veintidós, corresponde a deudos de ejercicios fiscales anteriores, lo que se conoce como ADEFAS, pagos pendientes a proveedores por la ejecución de obras, a concluirse el treinta de marzo del año dos mil veintidós. Asimismo, quedó lo de la renovación de la plaza de los maestros por la cantidad de cinco millones, novecientos cincuenta y dos mil dos cuarenta y cinco punto diecinueve, que se está ejecutando en este año. Igual, el empedrado en la calle Jesús González Ortega, en la delegación de Capilla de Milpillas, por cinco millones de pesos. El programa para acciones por el cambio climático, de la aportación estatal, por doscientos mil pesos, y la aportación municipal, por cien mil pesos. El programa brigada estilo de vida saludable, por un millón de pesos, que para la dependencia de desarrollo humano y social, también ejecutarse hasta el treinta de marzo de este año. El programa aguas que se acaba por cuatrocientos noventa y cinco mil pesos. Aportación del Banco Santander para la compra de seguros de gastos médicos, por trescientos sesenta mil pesos. Y un pago pendiente por la compra del elevador para la instalación aquí en Presidencia, por la cantidad de trescientos treinta y ocho mil sesenta y siete punto veinte. Lo cual suma cincuenta y un millones trescientos nueve mil trescientos noventa y cinco punto setenta, quedando disponible para ejercer en este año también por quince millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos setenta punto cuarenta y ocho. De los cuales ya fueron aprobadas tres obras. La primera, rehabilitación de la calle Feliz López de Vega, por la cantidad de cinco millones ciento sesenta mil setecientos setenta y dos punto cuarenta y nueve. La pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ávila Camacho, por cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro punto noventa y uno. La rehabilitación del pavimento y empedrado en la calle veinticuatro de febrero de la delegación de Tecomatlán, por la cantidad de un millón novecientos setenta y siete mil treinta y tres punto sesenta y siete. Quedando disponible todavía por comprometer en este año por cuatro millones trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa y nueve punto cuarenta y uno. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Tacho, está, regidores, a consideración el punto. Si alguien tiene alguna duda, observación, aclaración, qué hacer antes de someter la votación. Adelante, regidor. Buenas tardes a todos y a todos. Yo nada más trataré de ser muy breve, ya que en la comisión estuve haciendo algunas observaciones puntuales, pero sí, en este momento yo me abstendría de la votación, sobre todo por los tiempos que, para el análisis y estudio de este presupuesto, o sea, creo que no es algo menor el cierre presupuestal, donde se hace una reducción de veinticuatro millones, o sea, no llegamos a los ochocientos ocho que habíamos dicho que se iban a llegar y que además, platicamos con el tesorero, pues de hecho, llegar a algunas observaciones de una mejora, por así decirlo, mejora regulatoria o mejora de procesos que podemos tener en términos contables y fiscales. Hay números que todavía no me cuadran, que quizás revisando a fondo, que no tengo acceso a la información, solamente a una página impresa, sobre los setenta y cuatro que aparecen como ingresos excedentes, pero en el presupuesto de egresos solamente aparecen sesenta y siete de diferencia, ¿no? Y algunos detalles que haré llegar a la tesorería para que ojalá se puedan tomar en cuenta. Además, y mencionar que año con año, por el modo en que estamos aprobando las obras, no se alcanzan a ejecutar, pagar o devengar, y al próximo año tenemos que volverlas a aprobar, pues ahí se muestran subejercicios. Entonces, sí hay que revisar que al día de hoy, pues tenemos dos acuerdos de ayuntamiento para la misma obra, ¿no? La del dos mil veintidós y la del dos mil veintitrés. Entonces, creo que este tema de la mejor regulatoria, pues sí habría que apostarle a mejores procesos. Y otra cosa que me parece súper importante es que todos estos números y estos indicadores que pide el tema gubernamental, hay que encontrar la manera de comunicarlo a la población. La población tiene que enterarse en qué se están gastando sus pagos, sus impuestos, sus aportaciones, y no solamente dejarlo en una comisión muy técnica, sino poder... A veces no lo entendemos ni nosotros, que estamos día a día aquí metidos, y es muy complicado decir en qué se gastaron los setecientos y ochenta y cuatro millones, y que no eran ochocientos ocho, como se habían dicho, en ese presupuesto, ¿no? Entonces, dejo ahí mis observaciones, y por esta ocasión, y por lo mismo mencionado, me abstendré. Muchas gracias. Gracias, regidor. Se integra la regidora Susana Jaime a la sesión. Bienvenida. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Buenas tardes. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes, ciudadanos regidores. Yo solamente preguntarle al tesorero, en cuanto a la recaudación de recursos propios, ¿qué tal nos fue este año, el 2022? Y si podemos compararlo también con el ejercicio del año 2021, para ver si realmente fuimos eficientes en la recaudación de recursos. Yo creo que eso es muy importante, que veamos esa parte, porque siempre debemos de ver de ser cada día más eficientes. Y también resaltar que, a lo que yo observé, pues, este ejercicio 2022, pues, hay una gran inversión en obra pública. Y eso, pues, yo creo que todos los ciudadanos lo pueden apreciar en las calles de Tepatitlán, en las delegaciones, cómo está a la vista que los recursos municipales están invirtiendo de buena manera en el mantenimiento de los servicios públicos y en la obra pública muy necesaria para el municipio. Entonces, no sé, tesorero, si nos pudiera contestar la pregunta referente a la recaudación propia en el ejercicio 2022. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Adelante, Tachos, por favor. Sí, gracias. Bueno, en un comparativo de ingresos del año 2021-2022, nomás quiero comentar que en 2021 traíamos la secuela de la pandemia. Sin embargo, y aún a pesar de ello, pues, hubo una buena recaudación en el año 2021. Sin embargo, en 2022 sí se incrementó bastante. Por ejemplo, en el rubro de impuestos, en 2021 se recaudaron 131 millones 192 mil 457 y este año, en 2022, 139 millones 563, 299. Estamos hablando de cerca de un 8% más en impuesto predial, cosa que se agradece a toda la población por haber sido puntual en sus pagos. En el caso de derechos, en el año 2021 se recaudaron 59 millones 238 mil 316 y en 2022, 64 millones 625 mil 705, también trayendo un incremento importante en ese rubro. En el caso de productos, se recaudaron en el año 2021 10 millones 319 mil 281.65 y en el año 2022 16 millones 946 mil 794.70. En el rubro de aprovechamientos, en el año 2021 quedaron registrados 6 millones 500 mil 682.68 y en el año 2022, 92 millones 90 mil 731.76. Aquí quiero hacer una connotación. Que en este rubro se registraron los excedentes que provienen del año 2021 de todo el ejercicio fiscal. Este, traíamos excedentes que nos pidieron que lo registráramos en el rubro de aprovechamientos. En el caso de participaciones, aportaciones y convenios, el año 2021 se recaudaron 391 millones 782 mil 633 y en este año 2022 471 millones 30 mil 637. Por lo que hay un incremento muy importante también en lo que son las participaciones federales, cosas que nos vemos beneficiados por el incremento que hubo en la recaudación. ¿Es cuánto? No sé si queda contestada su petición, regidor. Nada más la pregunta sería el porcentaje que representa con respecto al total de los ingresos. Claro. Y comparado con otros, no sé, con otros años y con otros municipios del Estado de Jalisco. Sí, en el caso de la recaudación propia tuvimos un incremento del 20% comparado del año 2021 con 2022 y en el caso de participaciones también hubo un incremento muy importante, cerca del 25% de incremento, lo que nos da un promedio de un 23% de incremento en la recaudación del año 2022 contra 2021. Si nos vamos a los rubros de recaudación propia, traemos cerca del 40% de recaudación comparado con el total de recursos que llegan al municipio. Quiero mencionar que anteriormente el comportamiento era un 80-20, el 80% era la recaudación federal y el 20% la municipal. Se ha logrado incrementar la recaudación municipal en relación al porcentaje que nos llega de la federación. Esto es un trabajo de varias administraciones, ya llevamos el 40%, queremos lograr por lo menos 50% y 50% en recaudación propia contra la recaudación federal o aportaciones. Muchas gracias, Tacho. Muchas gracias, regidor. Comentar también, agradecer a la ciudadanía que esté confiando y respondiendo también a las acciones que ha implementado esta administración para que se vea reflejada en el tema de recaudación, ya que eso nos permite seguir operando, seguir trabajando en el tema del mantenimiento a vialidades que se ha dado prácticamente desde que entramos, que se ha visto en los últimos meses más reflejado y esperemos que se siga trabajando de esa forma. Gracias a toda la gente del apoyo, ojalá este 2023 superemos un poco al 2022 para que de igual forma la recaudación propia y las participaciones creo que también se ven beneficiadas en ese sentido en años futuros para tener más recursos para el municipio. ¿Alguien tiene alguna otra observación, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Muchas gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan en lo general, así como en lo particular, los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 2022 de 808 millones 698 mil 121.60 pesos moneda nacional a 784 millones 257 mil 169.56 pesos moneda nacional, lo anterior conforme a los documentos que se adjuntan en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4. Con gusto, presidente. Punto número 4, clausura. Muchas gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 14 horas con 14 minutos del día 25 de abril del año 2023. Recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el domingo 30 de abril del año 2023, a las 12 horas en el recinto oficial para esa sesión en las instalaciones del Museo Municipal de Tepatitlar. Muchas gracias a todos y buenas tardes.